muy buenas a todos bienvenidos un día más a un capítulo nuevo de dark souls 2 este juegazo que bueno pues en el último día tuve una cura de humildad la verdad y en el boss en el que me enfrente no pude derrotarlo y bueno pues la idea era ir a otra zona que es posible que la vamos antes de ir a este vos porque la verdad es que era muy lento para él pero antes voy a intentar probar de ganarlo con espada una espada más corta que sea más rápida vale que a lo mejor eso me permite aunque sea más lento el combate y pelear más de tú a tú con él vale entonces voy a probar esto esta es la espada con la que empezaba el juego como caballero la he mejorado a más tres a ver si con eso es suficiente voy a probar pero antes también de hacerlo cuando estaba farmeando para conseguir la espada que me he ido a la zona del bosque vale en una cueva me he encontrado un tío que me ha dado la llave que dice que abre la puerta de esta casa entonces antes de nada voy a ir a ver qué hay en esta casa esta es la llave vale llave de casa voy a ver si me encuentro alguna cosa interesante o qué y ya os lo diré piedra de cierre de farros tengo piedra de cierre de farros esto me suena que era importante también que me dijo vieron que era importante esta piedra pero no sé para qué sirve porque hay un ruido raro poder por la casa de sigue no me fío si habrá enemigos o qué hay un cofre fragmento de titanita y una antorcha a ver vale por ahí es por donde he venido si bien ruidos un laberinto esta zona esta casa vale va que es por donde he entrado y aquí que hay bueno, no sé espérate, que aquí hay más camino también me fije humana Uy, que zona más chunga, ¿no? Anda, fragmento de frasco de estos vale, pues oye, mira, ni da mal la casita, eh vasija del alma he encontrado varias cosas que tendré que preguntarle lo que es bueno, mira, tengo para mejorar el estus otra vez ni tan mal, he conseguido una efigie pues bien, vamos a darle la efigie y también voy a gastarme este dinero comprar objetos vamos a comprar todos los que pueda vale vale hablo con esta mejorar frasco de estos sí tenemos cinco, ¿no? tenemos cinco ya vale pues sí, cinco estos vale, bueno, vamos a intentar a ver lo que os he dicho vamos a intentar y con esta técnica podemos hacerlo mejor con ese boss te digo es que si no, no sé cómo hacerlo ya a lo mejor la espada tampoco estará suficientemente preparada para hacerlo pero bueno, habrá que intentarlo al menos oye si al menos así el combate es un poquito más fácil pasa que ahora tengo que tirar de ella porque me quede voy a esperar que suba bien descanso teoría esto ahora está subido creo que ha subido ya el la el la ascensor es que ya lo tengo aquí bueno, oye cuidado, madre mía me he caído de milagro bueno, los toques muere veremos ahora el boss este y eso es suficiente lo puedo intentar imbuir con veneno la espada también y ahora a correr va ahí venía el amigo la he cagado la he cagado ya venga perfecto tomo uno me quedamos a ver si podemos va vamos a intentarlo al menos que muera el problema es intentar rodearle que me rompe la postura vale por aquí bien no va mal no va mal eh la idea voy a curarme un poco vale voy no vale pero ahora voy más rápido doy un golpe y sin prisa eh me curo bueno me curo vaya me recupero oh bien ha roto la postura pero me puedo recuperar vale esto es lo jodido cuando te hace eso eh vale sin prisa bien vamos muy bien ahora eh va no hay prisa cuidado no vale me recupero un poco bien bien vale bien uy no muy bien eh es la clave eh ahora si que vamos bien vale 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 y rodeándolo rodeándolo no dejarle moverse vale vale bien no eso es lo que hay que evitar no cuidado no bien me ha dado tiempo le ha cagado ahí le ha cagado eh vamos 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 a la primera sí joder mira si era fácil así toma ya toma ya vale todo era entender que la manera de combate que estaba haciendo no era la buena ya lo habéis visto a la primera sí claro hombre como ha de ser como ha de ser no esperaba menos vale pues esto ya está ahora eh aquí hay una puerta voy a abrirla y decirme que hay al menos alguna alguna hoguera o algo no polvo de regreso que no ya verás sí sí no me la voy a jugar hueso de regreso y me voy a mayula porque no sé si ahí hay hay si ahí hay o era bien y estas 45.000 almas ahora tendría que saber un poco que gastarlas eh voy a llamar a abier un momento a ver que viene el nivel a ver en que lo subimos pues quizá un poco de fuerza no? yo lo haría así un poco eh y venga va sí me parece una buena elección no? vale y aún me quedan 3500 que me compraré eh ya puedo volver a cambiar mi arma yo creo que ahora ya me ha ido muy bien la verdad es que le quitaba vida eh no estaba mal la vida que le quitábamos ya este le voy a comprar eh objetos eh 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 piedras pues venga 11 genial vale pues ahora vamos o cuando esté Vieru a ver hacia donde tenemos que que seguir vale pues ya tengo aquí a Vieru conmigo hola Vieru buenos días que tal? hola buenos días bueno como has visto eh no podía no podía resignarme y ayer por la por la noche estoy dándole vueltas digo no puede ser que este tío me haya ganado y que tenga que irme a otro sitio antes de hacer el orden que tú me dijiste entonces eh pensé era muy lento iba muy lento tengo que buscar una manera de ir más rápido he cogido la espada esta con la que empieza el juego la he mejorado un poquito para poder hacer un poco más de daño me ido con ella y le iba girando no le dejaba que me cogiera la posición ni que se alejara vale y joder a la primera es que realmente eh no es difícil el boss pero has de has de lucharle en condiciones claro de la otra manera era lento no me da tiempo de curarme no me da tiempo de atacarle no me da tiempo de nada este juego es bastante más fácil con armas rápidas en realidad en realidad supongo que sí pero bueno yo quería el espadón eh y entiendo que a lo mejor pues eh de vez en cuando tendré que ir mejorando alguna otra espada corta por si algún boss lo requiere pero bueno y de momento ha logrado vale deberías tener eh siempre más adelante si por si alguno te cuesta el estoque que lo venden y lo voy mejorando un poquito por si acaso ¿no? por si algún boss es la mejor arma del juego vale bueno o la espada que tengo esa mejorarla un poquito más ¿no? para atacar rápido yo ya con eso ya bueno en fin eh he mejorado al personaje también un poquito de todo vale te enseño un poquito como lo tenemos ahora que tú lo veas vale tenemos con vitalidad 15 aguante 12 eh vigor no he tocado nada vale mmm fuerza ya 30 y destreza 10 vale adaptabilidad 22 le he subido 3 o 4 puntos también ¿de acuerdo? sí pues venga ¿a dónde vamos? compañero digamos como si fueras a la torre como empezamos el juego por ahí delante ese túnel que hay vale ok ah voy con voy con el viaje rápido o me voy por ahí andando andando ok ok por aquí era ¿no? no 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 ah vale sí 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 perdona 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 joder es que vale por ahí por ahí por ahí ya a veces cuesta eh he entrado por cierto en la casa esa porque encontré la llave y he encontrado un esqueleto que lo he matado y luego me han dado primero poder reforzar el estus uno más y luego me han dado eh lo que me dijiste tú el otro día tío que estamos hablándolo ayer ehm me dijiste es que lo necesitaría la piedra de farros la tengo también vale pues antes de ir aquí vamos a ir al bosque ah vale por viaje rápido por dónde si la hoguera de siempre ok verdad que no me acuerdo decirte lo me lo ha dado aquí en la puerta tío si me he encontrado he estado en el bosque farmeando para mejorar es la espada y entonces he entrado en un sitio que estaba en una cuba que ha caído una bola eh eh gigante que he dejado que rodara y había un tío ahí que ha hablado con él todo el rato y me ha dado eso me ha dado la llave de la casa y en la casa había esto del farros a ver bosque eh ¿cuál? eh eh la segunda sí vale por cierto que farmeando por esa zona eh joder me ha costado eh jajaja me ha costado a ver vale aquí a la izquierda el camino del atajo aquí sí uff esta zona es chunga eh pero puedo ir para abajo vas a la izquierda sí vale voy a pasar de estos eh mmm vale va aquí a la derecha si y ve hacia la derecha todo derecha sí y los matas a todos que hay muchos o que hostia bueno vale si me ponen así genial vale muertos vale pues ve al fondo de la zona me han disparado esto ¿no? sí ¿me lo puedo cargar? ¿me lo puedo cargar? no no pero si no hay gente no te disparan ya gran flecha de alma pillo esto en un momento gran alma de no muerto esposo de madera azul a ver que más hay ya está vale aquí baja sí te tiro eh te tiro así y a la derecha ahí ves donde antes de ir aquí sí ves esa piedra sí ahí metes la piedra de farros ¿esto qué es? para ir esa piedra de farros en todas estas cosas hay que ponerla sí bueno no hay unas cuantas piedras de farros sí y varias puertas y donde brilla la luz a la derecha hay un cofre por cierto bien sí pero ve primero ahí vale ok dale un golpe ala qué bien abro los dos sí los dos qué bueno un tío losa de titanita oh esto es para la siguiente mejora eso es para el más diez no eso es el más diez ah vale ok ya lo tienes ahora ya la tendré y anillo de chandru aljandre a ver qué hace tú vaya aumenta la velocidad de recupero vale que bien ya soy feliz además que en este juego se pueden poner cuatro anillos no cuatro sí esto está muy bien porque no entiendo por qué eso lo puedes en los otros dark souls ponerte dos tío es un coñazo bueno es solo en el primero este cofre que lluvia uy no se abre es que tienes el menú y dale y dale con el menú me cago en yo oh vale hay cofres que no son mímicos pero son cofres tan muchas gracias hombre pues suerte que estaba con el tupe de vida no ah mira hay fragmento de titanidad vale bueno va no me sirve ya de mucho pero bueno en la derecha aquí hay una puerta no sé qué hay pues vamos a abrirla pero si le das un golpe te la abren abrir el portón no la abren ay dios no sé quién hay no no sé si hay alguien vale muy bien hombre la espada va muy bien eh oh 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 mis amigos los los del que hay venga va a ver que hay aquí dentro un cofresito harto ya no me fío eh no lo sabía yo eso oh anillo de vida y fragmento grande de titanita ese sí que lo necesitaba creo a ver y para la espada y a dos anillos aquí eh bien y hace este oye aumenta los bueno muy poco pero te sirve bueno oye salgo salgo tú mejor eso que está en negro es lo nuevo es poquito pero bueno eh ya está de esta zona sí ahora sí que vamos ya a que tengamos pendiente no pero intentaré no usar el polvo de regreso porque es que me estoy quedando sin eh si te soy sincero y hay algo eso sí era una bomba incendiaria muy bien a una lanza qué bonito no que tienen cosas así tan gratuitas por aquí no he investigado nada eh cero eh a la derecha hay una cosa del final del juego y por ahí también hola y este es enemigo no 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 hello there hello there jajaja siempre se ríen de ti eh todos sí es como Patch es este hostia un cabrón sí anda guau no sé todo lo que me está diciendo estoy pasando bastante aquí dentro dice sí esto se cierra fijo no paso paso sí hay algo importante realmente no no o sea va a entrar su padre me lo puedo cargar también supongo eh yo no lo he hecho pero si quieres no no que si me lo cargo lleva la armadura de guerrero del dark souls 1 es verdad eh lo cargo que lo intento vale uff pero va con lanza eh no se me da muy bien eh con las lanzadas a mi que coño ala asqueroso a ver que te da lanza de pit anillo de espinas ojo a ver mira hostia con la tontería hoy me pongo todos los anillitos eh contraataca cuando recibe daños hostia bien pues oye ni tan mal te vas a engañar a tu madre pate 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 de foie a ver y por aquí aparte de estos mira sería un buen momento de probar el arco que te parece si como lo mejora un poco a ver que hace mira junto a la cara tasca mira hay otros por aquí creo que si pero no se donde empate 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 a cero a ver no joder hostia la de jodas me ha quedado atrás bueno ah y este es un atajo no? no este es el donde donde que has estado si verdad verdad y aquí cortando un árbol cortando un árbol es un gigante los matos los mato eh recata mi amigo mira los tíos los gigantes que por cierto ayer tú jugando en el dark souls 3 vimos también una estatua de un gigante de estos mira un amigo aquí tendrás que venir antes de pasarte el juego interactuar con los gigantes ah si? oye me están dando almas valió la pena tío porque esto quería verlo ya que ya que estamos por aquí no? si y aquí había algo también escondido ah no me lo ha parecido esto no? me he equivocado por aquí se puede subir a ver vamos a ver no? te parece? ah ya se donde lleva esto si? yo no se pero ah no yo tampoco el atajo? no se donde estas ah yo suena algo esto pero no se ah vale si esto es para salir de donde te cierran la puerta ah mira pues me he encontrado esto y por aqui no se a ver vamos a mirar no? ya que estamos ballesta ah ballesta pues no tengo ni idea tío no hay nada de nada que raro hay un agujero aqui mira y aqui hay como llegar ahi no? saltando lo pruebo? si 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 señor arma de soldado y antorcha mira que bien oye esta muy bien eh la cae la he cago no 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 pasa nada mira hay un cofre a ver rompe maya es un modo de infanteria rompe maya me suena no es el del stock es la del demon souls es verdad tío ah si es verdad para la zona de de la mina que los matabas a estos cazos tío que bueno vale pues oye ya esta esto tendria que caer por aqui creo ah vale esto es donde estabamos antes si vale pues ya esta venga aqui a la derecha voy a intentar ir a la hoguera hay enemigos serio si lo se lo se intentar ir deprisa ah aqui vale manjula y vamos a manjula a manjula y ahora si queremos ir por el por el camino que me has dicho tu tranquila mundo tengo algo de monedita de dinerito no se si por gastármelo con piedras no? si tendras ya una buena reserva si a ver bueno nueve mas oye buenas son no? a mi me gusta lo de las piedras te lo tengo que decir eh me parece muy interesante vale pues es por ahi he visto tambien que habia como unos cerditos por aqui ah si la casa pero me suena que vi un video contigo que no eran muy amigables no? mmm no vale no hacen nada de mas vale aqui en esta en este pilar lo activas ah vale ah coño me la han liado que da la vuelta que locura es esta fantasía pues habia algo ah mira es esto agua roja agua roja muy muy bien hombre vale que tranquilo esta esto no me mola demasiado tranquilo esto eh bien que tranquilo esta esto no me mola tranquilo y oscuro la verdad eh lo mato? no 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 quien es? no me acuerdo puedes hablar creo ah si yo me acuerdo no se quien es pero dejame en paz la fragilidad de los débiles altera la oscuridad ah no quiere que no tienes el don ah a lo mejor tiene que estar muerto no creo vale pues pasa de mi y si lo mato? nada mas lo quiero matar todo arboleda del cazador vamos no va a ver a vale genial esto es una nueva zona no? si es un bosque pobre señor tío están aqui como podridos estos te atacan? eh creo que si pero tampoco uy el emolador no 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 es este no joder no veo nada eh bien ah salido de la nada bien que es esto? esto te envenena tengo que pasar rapido no? ay ostia el ataque este injustificado ay que es eso? eso es lo que tira el veneno ah va ya no me preocupo si sólo tira el veneno a dormir Sí, mejor ir con el escudo Me encanta, sí, sí Veo que los mato de un golpe a estos, al menos Incluso a una mano Por aquí entraremos Muy gratuito Muy gratuita esta caída Uy, cuidado Cuidado aquí Olé, muy bien Bien O sea, lo podrán ¡Ah! Venga, al bailarín Venga, alguien más Cuídate, dale Vale, hay un arquero, ¿no? Ahí, por lo que veo Sí, pero no puedes ir ahí No puedo ir, o sea, me voy por aquí, ¿no? Sí Una escalera Si es que lo sabía Si es que lo sabía Es que lo sabía ¿Están predecibles? ¡Ey! Que voy mirando, ¿eh? ¿Por qué? ¡Aaah! Vale, he cagado por bocas Qué cabrón, lo sabía Y usted lo sabía bien Usted lo sabía Sí Oye, que me sorprendan, tío Sorprendedme y moriré, moriré No me importa tanto morir así Hombre, me jode Bueno, sí, pero... Vale, bajamos, ¿no? Sí Y aquí al bajarme a la izquierda Bueno, a la derecha A mi derecha, ¿eh? Sí Aquí Y sigue a la izquierda No, no Aquí Ahí tiro esto, claro No, no, no Espera, espera, espera Ah Derribar Entra aquí a la izquierda Entra aquí a la izquierda ¡Hombre! Ah, perdón, perdón Perdón No, no, no Bueno, podría haber vuelto atrás Tampoco pasa nada, hombre Aquí No, pero... No, no, bien, bien, bien Que si no Pensaba que te ibas a tirar o algo Hombre, no me... Y aquí Esto sí que me quiero tirar Llegaría, ¿no? Yo de aquí a ahí No creo Ah, vale, hay un puente Será cuando esté en ese puente Ok Venga Derribar Me gustan mucho estos detalles De este juego Que puedas Abrirte caminos así, ¿eh? Yo aquí no sé qué hay No he venido nunca ¿No? Ah, estás ¿Estoy en el otro lado o algo? Sí Ay, Dios Bastante inútil esto Ah, mira Bueno, no Es verdad Porque si tienes la hoguera ahí al lado Claro No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Ah, por el otro lado del bosque, claro Bueno Oigo cosas a mi alrededor Vale, esto es emboscadote Y que gira de estas Esto es de ti, imbecil A dormir Bacteria pequeña Debe ser para algún veneno No me acuerdo Hola Vale Este bosque tiene dos partes La de aquí detrás Que hay enemigos muy fuertes como ese ¿Este es fuerte? Sí Que eso lleva al jefe de la carroza O sea, paso de... ¿Saltarás y voy para ahí? Eh, no ¿Cómo os pasó? Ya me enfrentaré Y hay como siete de esos Vale Y son muy fuertes, dices, eh No mucho, pero... Bueno, ya, ya Mira, aquí hay uno Este está Para que vayas muy rápido ¿Qué es ese señor? No ¿En serio? No puede subir Ay, pobre Te lastimo Ya le ayudo yo, hombre No pasa nada Gran alma de no muerto Bacteria pequeña naranja Tengo que... Quiero mirar A ver, míralo Sí Esto está aquí, ¿no? Voy a depararmente La defensa de fuego Ah, mira esto Para enemigos de fuego Bueno Ah, tienes el alma De la pecadora perdida Tengo qué, perdona El alma de la pecadora perdida Bueno, ya la gastaré luego No pasa nada ¿Quién es la...? Esta tan bestia La de rojo esta, ¿no? Sí ¿Me la puedo gastar? ¿Y todo? Ahora no Bueno, cuando esté en una hoguera, ¿no? Sí Llevas el menú abierto Gracias Pero acábalo con un idiota Que es... Pero No lo he visto venir No lo vi venir Te lo juro, ¿eh? No lo vi venir Y mira que no es pequeño, ¿eh? Vale Vale Vale, por la derecha Se va a la zona complicada Voy aquí un momento He visto que hay algo Que vendrá con trampa Muy bien Qué bonito Te has envenenado, gilipolle ¿Y ahora qué? Si usas gemas de vida El veneno no sube mucho Ah, vale Cúrate, cúrate Yo no puedo Oh, moriré Pero, ¿por qué ahora, no? Ya, la pregunto Este ya se va Si me mata Ya no aparece Ya no aparecerá más He perdió mi oportunidad No, sí, sí Lo tienes que matar Ah, que tengo que matar Bueno Eh... Qué bien He perdido las almas que tenía No pasa nada Pero Lo que te ha envenenado Está en el árbol Y si le disparas Se muere Si dispara al árbol Eh... Bueno, no a la mariposa Que es lo que... Pero, ¿dónde está la mariposa? Yo no la veo Colgada en un árbol Ah, si le disparas De ahí morirá Sí Desde lejos le puedo Y mato al tío Para entenderlos Bueno, no Matas a la mariposa Para que no te envenene A ver, ¿aquí cuántos había? Mira, aquí hay uno Bueno, pues nada Vamos Vale Bien Otra vez totalmente gratuito esto Ahora viene el gordaco, ¿no? Si el otro se va corriendo Tiene miedo de mí No sé por qué ¿Va ahí abajo? O me... Vendrá para abajo ese también, ¿no? Si no vas ahí abajo Quizá no aparece Yo te he enganchado, tío Yo te he enganchado Mira, esa es la mariposa ¿Le doy a esa? ¿Es esa? Sí Sí, hay varias Vale, pero entiendo Que la que me ha atacado A mí estará por aquí A ver, mira Sí, ahí No la veo ¿Le disparo ahora? Sí A dos manos Sí, sí Ahí no tienes destreza Pero creo que servirá Ah, no acabí eso Asquerosa, ¿no? A ver, aquí Aquí sí, ¿no? Sí Mira De otra Al menos así ya no me atacará, ¿no? No Pues esa también me va a cargar, ¿eh? Si te parece Bueno, esa no creo que te dé Bueno, de momento no Pero Por si acaso Quitamos mierdas de encima A ver ¿Te parece? Voy a recuperar mis almas Con tu permiso Sí Y ya he dejado algo, esta He dejado algo No venidos Para quitar el tel Ahí va Que viene el otro también Vale, vale Me va con espadón, él Pero eso otro ¿Y ahora qué? Cuéntaselo a tu madre Vale, se ha hecho Ah, por el anillo Por el anillo ¿Dónde ese anillo? Ese anillo es Dios ¿Qué pasa? Dame cosas Efigie Y dame mucho cosas Vale, grande Vale Torcho Venga, seguimos por aquí, ¿no? A ver si veo mariposas Mira, ahí hay otra Ah, no, no Es una roca Me he confundido Aquí hay algo Muerte Absoluta Seguro ¿En serio? Siento Dios Te lo siento Sé que Tira lo fácil Estrella de la mañana Joder, qué bonito el nombre, ¿no? Es una maza Vale Sigo, ¿eh? Sí, hacia arriba Estrella de la mañana Sí, porque como te deso Por la mañana Esas estrellas, vamos Pero, fíjate ¿Por qué se va? ¿Por qué se van? No quieren saber nada de mí A ver a la derecha Al puente Sí Mira, ahí hay algo Oh, qué bonito Los rayos del sol No, dónde vayas Quiero ser amigo Ven No te vayas No te vayas Quiero ser tu amigo Que quiero ser tu amigo Hombre Ay, le he cagado Me la he liado Me lo has matado Lo has matado Coge el objeto Coge el objeto Voy Espera, que me estaba envenenando Te tiene que dar algo especial Seguro Gema de vida Joder Pues la gema de vida ¿Qué me voy a gastar ahora? Úsala, úsala, úsala Es una pelea Es un combate De gemas de vida ¿Quién gana? Gema de vida contra veneno ¿Quién ganará? No se va Y otra más Usa la última Ahora estoy ¿Dónde está la mariposa de mierda? Mírala 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 Bueno Algo es algo Vale Ahora ¿Aquí qué hay? Aquí nada Voy por el puente ¿No? ¿Me has dicho tú? Aquí no hay nada Seguro Es que hay una palanca Bien Pues entra Creo que baja el puente La palanca Cuidado, cuidado ¡Ah! Que no lo he visto Pero sí No los he visto No los he visto Una de estos Estos Bueno ¿Qué pasará? Ya no viene nadie Qué suerte he tenido ¿No? ¿Cómo va la espada? Bien Bien Vale, ese está el puente ¿No? Sí Hay una hoguera por aquí Dentro de esa casa Pero está cerrada con llave Y yo te enseñaré Vale ¿Cómo conseguir la llave? Vale ¿Voy por aquí? Por el puente Tío, tío Qué bonito esto, ¿no? Creo que era más guapa Y va San Juan ¡Oh! Otra vez Que no los veo Porque vienen por el puente Y no los veo, tío Parece increíble Pero que no los veo, tío Eh, recoger objeto ¿Me curo primero? No, no Iba a curarme Pechilla rojadice Esto no sirve para nada Hay un señor que me tira cosas Bien No, hay dos De hecho hay dos No, hay tres Vale, genial Y a ver, espadona si va tan bien Y aquí había el señor que... Y aquí a la izquierda ¿Aquí? Sí ¿Por qué? Vale La trampa, eh Eh, no Vale Vale Coges objeto y vuelve corriendo Coge el objeto Y vuelves Y vas a... ¡Oh! Pasa de ella, pasa de ella Uy Y abres la puerta Y activas la hoguera Para, pa, pa, pa A la derecha Para, pa, pa ¿Viene? Sí, pero tarda... Te da tiempo a encender la hoguera Hasta aquí, eh Sí Abre la puerta No, no, no No, no, no Fuera, fuera A la casa, a la casa ¿Qué casa? Esta Y enciende la hoguera Vale, ya está Eh No se me encabrone, señora Eh Ah, claro Ahora está todo Dios aquí Otra vez Toma ya Y me voy a machular Adiós Te he dado a viajar Venga, vamos a usar un poco de mejora ¿Te parece? Ya que estamos aquí Sí ¿Dónde está Mayula? Ayusa, el alma de la pecadora Sí, es verdad Pecadora Voy a usar tus almas Las otras las dejo de momento Sí, dejlas Me encanta tu rollo Vale A ver, ¿qué hacemos? Bien Aguante vida, yo creo Aguante vida Un poco de vigor Bueno, no ¿No? ¿De vigor no? No, así está bien, sí ¿Y fuerza? ¿Adaptabilidad? No, fuerza no la subas aún Está dentro de la... ¿Adaptabilidad está bien así de momento? Sí Lo siguiente que hay que subir Es adaptabilidad Vale Tengo más almas si quieres Eh, para usar No, no Voy a usar una Para subir un nivel más Venga, va Vamos ¿El caballo orgulloso? Sí Sí Hombre, dos mil Adaptabilidad No, soy otra de vida Yo creo Bien Vale Vale, ahora Sí Iremos por donde Estabas yendo Vale Ese camino estrecho Pero sigues hacia adelante Y ya estará el boss O sea, en vez de subir A donde estaba la La tiesta que he cogido la llave Me voy para el otro lado Sí Vale Sí Y hay un boss Eh, sí Que es el Has comprado una grande Eh, qué bien, ¿no? No me lo pueden devolver el dinero Se está riendo No me extraña Hasta me río yo Vale Esto es aquí Y está de aquí, ¿no? Sí Y vas a llegar al boss más fácil del juego ¿Es el más fácil? Bueno, no Pero podría ser Pero podría ser Vale Aquí sí que había un arquero o algo Que me ha dado antes No sé dónde está Alguien me disparaba antes Aquí me viene uno Por aquí Que lo sé Vale Aquí hay unos cuantos, ¿no? Y hay dos Uno a la izquierda Y uno a la derecha Que venga este Ahí el cobarde Bien Y ahora sigues por el camino Sí Por aquí abajo Sí Y sigues aquí a la izquierda El puente no Ah, vale El puente no El puente Podrías ir por este lado Por el que hemos ido O por la cueva Que es más difícil Porque hay esqueletos Ah, vale Ok O sea, son como dos caminos Realmente, ¿no? Bien Eh, lo sabía, tío Y el otro también Mariposa de llamas Eso te enciende una antorcha Ay, que a lo mejor No es un malo este Sí que es No te hace nada Pero es malo Ciento, perdona O sea, si está con estos podridos Qué bueno no es Venga, seguimos Oh, mira Hay una Ah, por el puente Oh, no, lo que hay de ahí, ¿no? ¿Quién es ese? No lo sé Un señor endiablado, ¿eh? ¿Una ballesta? O no sé Bueno ¿Y hay alguien aquí arriba? Es un mago Magias Pues, me va a dar, ¿eh? Vale Va, y pasas por debajo de la cascada Vale ¿Y esto qué es? Eh No puedes pasar por ahí Acuerdo ¿Debajo? Ah, vale Bueno, pero aquí Y subes las escaleras Perdona, ¿eh? Es que es por si hay algo Ah, vale Este te lleva a la cueva Era el camino alternativo Ok, vale Hostia, al jefe ya Vale Hay tres esqueletos grandes Vas a por ellos ¿Vale? Primero esqueletos, ¿no? Primero los esqueletos grandes Que llevan como una... Vale, los veo Vale, los veo Son muy fáciles Mueren de dos golpes Bien ¿Uno? Vale ¡Oh! No, pues no Oh, vale Bueno, bueno ¿Aquí? Sí Los esqueletos pequeños Aún no los mates Bueno, sí Y te los encuentras Sí Sí, sí No, no voy a morir Voy a morir Ok Voy a por ellos, ¿eh? Aunque estén los... Voy a por los otros, ¿yo? Sí Lo único difícil De este combate Es que van a salir Luego dos ruedas No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan Venga, venga Muérete Muchísimo Vale Van a salir dos ruedas, ¿eh? Y luego morirán los esqueletos Estos asquerosos Los matas tú Vale Lo que pasa es que hay muchos, ¿eh? Cabrones Quiero encontrarme Solo a ese ¿Estáis bien? Sí ¿Dónde está? Aquí, aquí Muy bien Muy bien Muy bien, hombre Muy bien ¿Otro? Vale Y solo te quedan los esqueletos Me dejan 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 Ya está Y ahora matarlos a todos Pero como Haces barridos Es fácil Bueno Hay las ruedas ¡Las ruedas! Me van a matar, tío Bien No me van a matar Hoy no va a ser mi día Vamos ¡Pum! Hombre, era como un puto caos De gente, ¿no? Vean como una fiesta De estas un after A las A las 3 de la madrugada, ¿sabes? Ahí no hay gente Pero bueno, bien Eh Me han dado casi almas, ¿no? Eh, no Puedes seguir adelante Porque habrá una hoguera Vale Espera, que cojo esto Oh, como soy encrujido De las calaveras Calavera seductora No es para distraer A los enemigos, ¿verdad? Sí Aquí a la izquierda Está la puerta A ver Creo O no La busco, ¿eh? A ver Por ahí he entrado Ah, vale Por aquí, claro Aquí, ¿no? Aquí es donde no podías pasar Pero Hay camino Sí, sí, sí No, estoy viendo la espalda Está aquí Ah Para rascarte la espalda Después de combate Bien Tiramos ¿Este era otro de esos jefes Grandotes? No Mira, bueno Pegada la suya Eso sí Sí De menos Bien Pues oye Mira que bien Salimos Este sería como el Hermano malo De Nito, ¿no? Para entender Vale Y la hoguera Aquí a la derecha Entra aquí Eh, qué bueno Y nos vamos a Majula Mejora el personaje Y lo dejamos ¿Te parece? Me parece Oye Ni tan mal Muy bien hoy Muy, muy bien Muy productivo el día Quedrá seis mil almas Creo que sí O menos Sí Qué mal Con esto no puedo mejorar nada ¿No? Un par de niveles Tres Bueno Tengo la adaptabilidad Ahora ya sí ¿No? Vamos a adaptabilidad Tres Justos Grande Bien Hola Voy a comprar Ahora sí De los De los baratos Año Tres cuatro Sí Poco más Pero bueno Hay que ir acumulando Llegará un punto Que llegarás a 99 Tú llegaste a tenerlas todas No acumuladas Sí Muy bien Pues oye Eh, día súper productivo Al final Después de que ayer Me fui Cabreado Porque ese boss Pues oye Me mató siete veces Ni más ni menos Hoy lo hemos hecho Sin ninguna muerte Eh Sin ninguna Y además Eh A la primera Me lo he pasado O sea que estoy contento Y este último boss La verdad es que bueno Era más que nada Cargártelos a todos Pero el espadón ¿Ves? Aquí sí que el espadón Es súper útil En este combate Porque arrasas Con todo lo que te encuentras Pues nada Eh En el próximo Vídeo Bien ya nos dirá Para dónde tenemos que ir Muchas gracias a todos Gracias Vieru Como siempre Por tu ayuda Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós Adiós